¿Qué ocurre cuando se detiene el tráfico? Este vídeo muestra una cola kilométrica de camiones esperando para cruzar el Canal de la Mancha que se formó en septiembre tras la huelga de agentes fronterizos franceses. Ilustra el temor a que se reintroduzcan los controles en la frontera. Durante 40 años hemos comerciado sin tener fricciones con la Unión Europea. Eso significa que un camión que va o viene de Europa no tiene ningún tipo de control y solo entra y sale. Cuando el periodo de transición del Brexit termine, habrá que completar una gran cantidad de papeleo. Si te equivocas, tu camión quedará detenido. Debido a que los británicos abandonarán la Unión Aduanera de la UE, se necesitarán varios controles para asegurarse de que el transporte de mercancías y animales se ajusta a las normas reglamentarias y para evitar el contrabando. Serán necesarios 215 millones de declaraciones de aduana adicionales cada año y entre 20.000 y 35.000 agentes de aduanas adicionales que ayuden con los trámites. El 98% de todo lo que tenemos en Gran Bretaña llega en la parte trasera de un camión. Sin camiones no consigues nada. Sin ellos pasaríamos frío, no tendríamos hogar y estaríamos desnudos. Dover en Kent es el puerto más concurrido de Reino Unido y para evitar las colas que se forman en las carreteras del condado, los conductores necesitarán un permiso especial antes de poder entrar en él. Se está creando una red nacional de aparcamientos de camiones donde los conductores pueden pasar la aduana antes de llegar a la frontera. Lo que es fácil de pasar por alto es que toda esta preparación adicional, el papeleo o los aparcamientos de camiones, se darán incluso con un acuerdo de libre comercio. A las empresas apenas se les ha dado unos meses para prepararse y esto se añadirá a sus costes. El gobierno considera que es necesario para aprovechar las oportunidades del Brexit. Si hablamos de aprovechar las oportunidades, debemos contemplar el crecimiento del comercio. Claramente tenemos que tener una visión a largo plazo. Reino Unido es una nación comercial muy exitosa. Quitar los aranceles proporciona una ventaja competitiva. Para muestra, el comercio con Estados Unidos sin un acuerdo concreto. Sea cual sea la forma en que se gestione la nueva frontera, el sector industrial cree que los trastornos van a ser inevitables y que se introduce un nuevo obstáculo al comercio. Con el tiempo se sabrá si esa oportunidad de la que habla el gobierno ha valido la pena.